Los jóvenes siguen En su faena Desde la distracción del lugar A por el pulmón La mano del mar Que es la distracción del lugar No sabemos Que de repente puede llegar a un tumbo Por que se vea en la cabeza Como ustedes pueden ver Tirar la cabeza contra la roca Y se vea todo como dicen acá Esa es experiencia ahí Esa es la distracción del lugar Que se está pagando Seca se vea A 350 ms esta vez Creemos que no queremos nosotros No 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 No